Raúl de Tomás, Raúl de Tomás contra el Mundo, busca el tiro... ¡Gol! 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 Del Rayo Vallecano en el Estadio del Camp Novo, así le queda la cara a Bichel, se giró Raúl de Tomás para encontrar a Bebé y le dijo ¿Qué te ha parecido tío el gol que acabo de marcar? Nada más y nada menos que en el estadio del Camp Nou Ha sido un asesino silencioso en ese contragolpe con esa pérdida de balón de Arturo Vidal Y como ha definido con su pierna derecha Yo te lo he dicho Jordi, el jugador que más tenía que vigilar el FC Barcelona es Raúl de Tomás Porque es un jugador que tiene un disparo fantástico Es un gran delantero que a la mínima que tiene balón Si es en una contra ya está avanzando De manera que pueda definir Y luego la definición es fantástica Como hace dos amagos, como se pone el balón a su pierna derecha Y se la pone al paro largo Imposible para el portero alemán, que eso es difícil El momento, tres goles en la Liga Santander También Arturo Vidal ¡Piqué! Parece que ha sido agarrado por Santi Comesaña El reprise del astro argentino Leo Messi Todavía Messi, Messi para Luis Suárez El balón dividido Apareciendo Luis Suárez para corregir, para colocar ese balón sobre Leo Messi Busca despacio El tiro de Leo Messi El 10 del Barça, su capitán Leo Messi Dimitrescu ¡Se la cambió! ¡Gol! 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 ¡Gol de Piqué, 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 Piqué para el 1-1 Se la comió Dimitrescu Anticipó Gerard Piqué en asistencia de Leo Messi Con ese centro a tercio penado Y el gol que sube al marcador 1-1 en el capdow Tenemos que Gerard Piqué entra totalmente solo desde segunda línea Tú en una falta lateral, en un córner No puedes dejar totalmente liberado a Gerard Piqué ¿Por qué? Porque es el jugador más peligroso en el juego aéreo Aquí ha pecado un poquito de inocencia el rayo Aunque salga fuera del área, al final va a entrar al remate Tú tienes que poner a tu jugador más importante con Gerard Piqué Parecía que se quedaba fuera en el último momento Ha entrado desde segunda línea Sí, sí, no Todo lo contrario que con Leo Messi ¡Oh! La croqueta, sigue Messi, todavía Messi ¡No ha podido seguir Leo Messi! Aunque posiblemente las razones también del cambio Es pensar en el partido ante el Olympique de Lyon La abertura ahí de Velázquez Con Mesaña, Jordi Amar, Piqué Ve Marcandré, Ter Stegen Dempere que bien Ha prolongado para Semedo Caída de Semedo dentro del área, penalti En ese penalti muy riguroso El tiro de Leo Messi, el gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Leo Messi! Que adelanta el Barcelona 26 dianas para el Astro Argentino En su partido número 800 oficial Marcó Leo Messi Que también está evolucionando en el lanzamiento Desde el punto de penalti Viendo hasta dónde cede el portero Para meterle el balón por el otro lado Como nos lanzaba en su tiempo Diego Armando Maradona Sí, el pergante muy bien realizado Muy bien lanzado Como espera el último momento para cambiar de dirección Y engañar a Dimitrescu Y así se le suponía la segunda parte complicada para el rayo El que lleva, no obstante, el balón es Ousmane Dembélé El jugador francés para Coutinho Vamos a ver qué propone Con la izquierda Buscaba ahí un pase hacia Jordi Alba Si Dembélé espera el momento Vamos a ver Cañito ¡Coutinho! Que se ha ido alternando Viendo como en la última dinámica no ha logrado buenos resultados Pero ¡Ojito! En breve ¡Balón suelto! Te la va a intentar colar Por arriba, por abajo A la derecha o a la izquierda ¡Pues ahí va! ¡Ahí va! Pues ahí tenéis el ¡Wow! ¡Qué control orientado de Luis Suárez! Dembélé para Luis Suárez Raquitín ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol! De Barcelona En el 81 de la segunda parte Con el rayo arriesgado Para intentar atrapar al FC Barcelona Luis Suárez ahora sigue la perdona Logra su gol Número 17 Raquitín le asiste El partido visto Para sentencia en el campeonato Barça 3 Rayo 1 Sí, totalmente de acuerdo Mira la entrada de Raquitín En dos minutos lo que aporta Vimos la contra Como la lleva muy bien todo el equipo Hay un momento El paso a Raquitín es fantástico Vemos como está en posición correcta Y luego Raquitín lo ve muy bien Para que defina El uruguayo Y yo soy de los que Si tuviera piezo en el club Diría Se están hablando De que Raquitín se va Que lo quieren Que no se le puede renovar Yo diría Coutinho El cambio, ¿no? ¿Ibas a decir eso o no? No, no, no No quiero ser tan fuerte Pero es decir Hay mucha gente que se tiene